Los problemas de inseguridad que se están presentando en los últimos días en la ciudad de Iguala orillaron al gobierno municipal a anunciar definitivamente la cancelación de los espectáculos y los atractivos en el recinto ferial de la Feria a la Bandera 2024. A través de un comunicado, el gobierno de Iguala dio a conocer que ante el clima de incertidumbre generado por los acontecimientos que han ocurrido en el municipio, estado y el país, el cabildo, los integrantes del patronato, los coordinadores y todo el equipo responsable de las actividades tomaron la decisión de cancelar las actividades relacionadas con los festejos de la Feria a la Bandera inigualable 2024. Además de que se ofreció una disculpa a quienes de manera indirecta sufran alguna afectación por esta decisión. Sin embargo, los actos cívicos por el Día a la Bandera se mantienen activos para el 24 de febrero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.